Un, dos, tres... Sabes bien que nunca te podré olvidar Que tú eres lo primero al despertar Preparaste lo que veo para mí Florecieron las rosas de mi jardín Cada minuto sin ti es eterno Ocupas cada uno de mis pensamientos Eres la luz de mi planeta Es satílite que habita mi sistema Escúchame, hoy te lo diré Dame más, quiero más de ti No hay palabras para lo que siento por ti Dame más, quiero más de ti Hoy tu soplo me hará vivir En tus brazos solo quiero adorar Que tu gloria llene todo este lugar Tu presencia ha descendido para mí Y mis lágrimas derramo ante ti Hoy mi corazón se vuelve agua Hoy tu espíritu me traerá la calma Eres la luz de mi planeta El que cambiará el rumbo de mi estrella Escúchame, hoy te lo diré Dame más, quiero más de ti Dame más, quiero más de ti No hay palabras para lo que siento por ti Dame más, quiero más de ti Hoy tu soplo me hará vivir En el profundo silencio Donde nadie más habló Dice a mi vida Dice a mi vida Paz y dirección Dame más, quiero más de ti Señor, dame más, quiero más de ti Hoy tu soplo me hará vivir He, 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 he Gracias.